Con la Moderna.com, con los jóvenes de la Universidad del Quindío que están aspirando a los diferentes consejos. En este momento se prepara ese proceso en la Universidad del Quindío. Y está con nosotros Joana Salcedo, quien aspira al Consejo Académico. Y la hemos invitado para que nos cuente por qué debe ser elegida, y mejor dicho, cuál es la propuesta y cómo le ha ido en el proceso de promocionar su aspiración. Bueno, la candidatura que tenemos al Consejo Académico nace de una propuesta que no solamente busca integrar el Consejo Académico, sino también facultades y curriculares. Es una propuesta que se llamaba MosoCum, que propende por una articulación en donde los estudiantes sean actores directos en las decisiones que se toman en la universidad. Es decir, que el curricular consulte con los estudiantes las decisiones de su programa, si mismo en la facultad y haciendo el Consejo Académico. ¿Por qué? Porque históricamente en la Universidad del Quindío las representaciones han estado desligadas del estudiantado. No se han podido participar en los procesos. Digamos que se han hecho algunos intentos, pero ha sido muy difícil. En el 2013, cuando la representación estudiantil estuvo ligada a los estudiantes, logramos a través de un paro de una asamblea permanente echar atrás un estatuto estudiantil antidemocrático. Entonces, ese es un producto de que las representaciones estudiantiles sí pagan. No estoy diciendo que vamos a proponer los mismos mecanismos de participación, sino que simplemente podamos llevar a cabo todas las actuaciones para que en la Universidad del Quindío se pueda lograr de verdad un verdadero cambio. Ahora mismo la universidad está atravesando un proceso de aplicación de calidad. Lo que estamos proponiendo es que los representantes tengan participación ahí, que la gente tenga participación y que conozca todas las modificaciones que se están haciendo en la universidad. Y aparte de eso, hicimos un diagnóstico de la universidad para ver cómo está, o sea, qué está pasando en la U, qué repercusiones tiene la ley 30, por ejemplo, en la universidad. Y nos encontramos con que la universidad, producto de toda esa desfinanciación a la que es subjetivo la universidad pública hoy, es una de las universidades públicas más costosas del país. Paga 539 mil pesos como matrícula mínima, que son los chicos que salen de colegios públicos. Y eso está establecido a través de un acuerdo. ¿Y cómo te lo determinan? Con el colegio y el estrato, que es 1 y 2. De ahí en adelante, si la persona salió a un colegio privado, determinan a través del nivel de pensión, a través de una tabla. Digamos que eso no consulta la realidad socioeconómica por muchas cosas. Lo primero, Armenia ha sido históricamente ciudad del descompleo. Y segundo, la gente de regiones que viene acá tiene que constearse lo que es el tema de alimentación, residencia. Entonces, digamos que la propuesta nuestra, ¿cuál es? No es bajar la matrícula a cero, porque no es posible, porque la universidad vive de esos recursos, pero sí plantear un debate que un comité de matrículas de manera seria identifique a través de un estudio cuáles son las variables para un cobro democrático de la matrícula. Yo creo que es la propuesta más al día de vamos a ocurrir. De resto, estamos por la participación democrática, por la calidad, en respaldo de los docentes y los trabajadores en sus peleas, porque yo creo que de la mano podemos hacer un muy buen trabajo. Y somos un grupo muy grande de estudiantes. Bueno, hagamos un referente de quién es Joana Salcedo. ¿De qué área académica viene? Bueno, yo soy estudiante del programa Economía. Yo soy estudiante del octavo semestre. Democráticamente la universidad está, digamos que, muy mal en estos términos. ¿Por qué? Porque la representación estudiantil dura cuatro años. Estudiantes como yo no podemos terminar todo nuestro periodo. Pero por eso tenemos una suplencia, una suplencia muy fortalecida también de la Facultad de Ciencias Económicas, que va a asegurar que ese proceso no se pierda. Entonces, soy estudiante del octavo semestre, en este momento estoy haciendo apoyo investigativo en el programa. También me he destacado académicamente, soy auxiliar de docencia en la universidad. Y pues nada, también la academia es nuestra principal defensa. Joana, muchísimas gracias y mucha suerte. Nada, a ustedes. Muchas gracias.